Bueno señores, aquí tenemos una Chevy Silverado más por acá, ya no les enseñé lo demás por acá porque vine ayer y me la llevé para darle una buena lavada, el cliente me habló porque estaba tirando aceite Chevy Silverado 2005.3, sencilla, a esta le vamos a cambiar las tapas, lo que son los Valkavers ya aquí el chalán ya le arrancó las bobinas, entonces en esta nomás desconectó la ploga y arrancó todos los tornillitos unos largos con un 8, todos los arrancó, despegó el PCB valve que vaya atrás y nomás la recargó para acá, aquí como se ve así está bien, bien batido por dentro nosotros ya tratamos de darle una buena, una buena chiñada todo acá bien, clean, clean, clean entonces que ya arrancó la primera lo que es esta, ahora también se vino ya de este lado también arrancó lo que es esta otra ya, ya está lista, lo mismito también hizo lo mismo de lo de que lado arrancó primero los tornillitos estos, no arranques lo que son las bobinas las bobinas trae unos 7, eso no, las bobinas no las quites, tienes que arrancar todo el cuadro completo en esta hay un braque extra que está agarrando estas mangueras, ese braque tienes que quitarlo una tuerca igual 10, para quitar estos la mayoría o si eran 10 es 10 es y ya arrancó lo que era el otro, el tornillo, puro tornillo 10, puro 10, puro 10 en uno son 8, entonces que ahora ya limpió, ya quitó esto, ahora vamos a limpiar bien bien esto era bien limpiecito con break cleaner y una toalla y le estaremos limpiando y una navajita le estaremos limpiando bien limpiecito vamos a arrancar lo que es esto, lo del centro, todo esto lo vamos a arrancar porque queremos también cambiar el otro empaque que está ahí abajo a lo costado para esto vamos a quitar, ya desconectamos lo que fue el principal, la batería en este caso vamos a quitar este que es un 8 y también lo estaremos quitando de ahí del centro lo que es aquí mira esto bueno aquí el chalán ya lo va a quitar ese, es un 8 poquito, ahí está ya, ahora el otro que está aquí también es un 8 esa manguera está rota de ahí, el cliente ya ayer la miró y me dijo que si se la consiguió, ahí está ya, ahora nomás dale juego y la vas a sacar muy bien, vean aquí el chalán le va a dar juego vaya ahí para acá, ahí viene ya, ahí viene, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya se salió perfecto, vean que aquí está rota esta esta la vamos a tener que conseguir después ahora de aquí también, nomás se hornea también aquí dale juego aquí está le dando juego y sola va a salir, ok ahí está, entonces que ahora ya tenemos este, rápido y sencillo y la ponemos ahora lo que procede es de quitar estos chicotes, vean vamos a arrancar todo este completo para quitar aquí paso por paso paso por paso para eso que nos estorba este chicote y para el chicote se desconecta de aquí este nada más se jala a presión para lo que es para afuera a ver, déjenme ver sí, a presión para allá con unas pinzas se bota pum, para allá y de aquí son siete, creo ocho son ocho también creo a ver, sí son ocho y este es ocho se va a arrancar con todo el braque completo y de aquí también se va a arrancar este es un diez para que se venga esta base completa no, pues para que como trato yo al chalar le compré su banquito porque para que se pueda alcanzar porque pues sí, sí, sí tiene que andar acá ya ahora que con el banquito ay, ay, ay para usted de sufrir ahora sí esos tornillitos ya que los quitaste todos estos hay que agarrarlos los agarras y fíjate donde van cada uno quitas esto arranca eso ok muy bien arráncalo despégalo de allá nomás está pegado está pegado de las orillas tiene otro tiene otro dos, quítaselo ok dice que tiene otro ahí está ahora pásame también recordamos cuáles son los dos de allá y los tres de aquí ahora sí lo quitamos quítalo de aquí sácalo de por aquí ok, muy bien ahora pon para atrás los dos tornillos que quitaste para que no hagas una regazón de tornillos los tornillos entonces se vuelven a regresar a donde mismo cada tornillo se regresa a donde estaba eso es para que no 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 te no te cuatrapies donde iba una cosa donde iba otra ok muy bien en este caso aquí una pinza muy bien aquí agárralo parejo cruzado fíjate la sira si ves no, no, no no agarres este nomás le palanca aquí a sira a sira a sira solo se va a botar agarralo parejo ahí está ya se botó ahí está este es el de aquí entonces que este otro se hace hacia abajo ajálese hacia arriba así manténlo así o saca el chicote de aquí sácalo se hace de lado el chicote ahí está ahora ya pasamos nuestro chicote a donde no nos estorbe ok esto lo quitamos por aquí listo ya no nos está estorbando por ahí tenemos que desconectar lo que es ahora las plogas estas a que desconectarlas este nomás se sume estos son seguros de aquí que nomás se sume para adentro y ya se jala la manguera para arriba si ves estas desconectas vamos a desconectar todas las plogas las plogas esta nomás esta es la plogera la ploga aquí tiene su conector se jala para atrás porque tiene un ganchito ahí te irá si ves que está atorado tienta aquí el gancho entonces lo mismo tiene esto y lo mismo tiene esto desconectarlo todo eso nomás no lo jales para afuera tanto así como para acá porque se quebran nomás es un toquecito donde se sienta que ya se libró esto todo esto todo esto porque tenemos que quitar quitar eso también tiene aquí irá aquí tiene nomás que está aquí está más abajo siéntela levántala tantito y se jala para arriba es esa aquí esta sonó con un ganchito ándale ahí está si ven aquí está otra por aquí no sé a dónde va a ser aquí está otra todo esto hay que desconectarlo muy bien ahora sacamos ese cableado para acá en este caso tenemos que recuerda tenemos que soltar todo esto mira que tenemos para soltar esto mira tenemos otra parecida como lo que soltaste hace rato allá te acuerdas si muy bien vean él le va a meter palanca ahí para destrabar ese seguro ahí está ya se abrió ahora ya podemos sacar ese manojo para arriba hay que ir viendo oh si ya estaba trabado con este destraba este tiene un tornillo 10 a veces es bueno sacarlos mejor los tornillos o sacar el bracket para que no estar sacándole ahí ahí está una tuerca 10 que más tiene a ver levántalo ahí está ya lo libró casi todo mira ahí tenemos unas plogas desconectalas ese sensor que está para abajo ese cableado ese va metido allá abajo se tiene que desconectar de ahí también desconectalo arranca esa ploga porque esa ploga va para abajo esta si tienes que quitarla de ahí despégala recuerda que te vamos a quitar toda esa bola todo eso con el armador de tenemos uno para sacar eso para volar este ganchito está atorado ahí si nomás aviéntalo para atrás a ver ojalá para acá nomás échalo para acá nomás está atorado jálalo para acá ahí está nomás iba atorado muy bien que más estorba allá irá una ploga a otra plogera conectada todo lo tienes que ir viendo todo lo que está ahí y recuerda más o menos como iba si bueno ahí va ahí va ahí se la llevamos se la llevamos ya se desconectó perfecto ven ya desconectó casi la mayoría aquí tiene el conectado ahora los inyectores para los inyectores déjenles explico aquí eso es nada más se sume lo que es este o a veces nomás se saca a ver no es para arriba se saca el primero el que está aquí ahí está quieto vente para acá ahora ya se sale ahí vamos a ver ahí está se aplasta igual este segurito irá este segurito que está aquí irá aquí se vira y aquí abajo luego lo se mirará si ves en la punta mira como se blanda pero primero tienes que jalar este lo que es hacia arriba si los jalas mucho se va a salir todo ok este para arriba a ver si para abajo si jálalo para arriba te cuenta que lo vas a agarrar así 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 jálalo para arriba derechito en esa posición ya una vez saliendo el aula se asiente y el trono ok entonces ahora aplasta el otro el que te enseñé es irá a ver si se salió o no a ver déjame ver no si ya se había salido nomás tienes que meterle la uña aquí era aquí era o sea tentarlo aquí no aquí aquí más o menos aquí luego se siente allí muy bien ahora el otro jálalo así como sacaste ese está perfecto y ya nomás te recorres para abajo y vas a sentir la puntita al que se sume ahí está andale ahora el otro lo puedes echar como para acá se pone en esos así mismo se puede hornear así un poquito no mucho pero sí muy bien aquí el camarada pues se le va a subir de ahí se le va a subir a la burra perfecto muy bien ahí está ya ahora tientale ese y jálalo para arriba luego se siente cuando ya sumiste el segurito búscalo ya pero no se sale es que no lo ha aplazado nomás asegúrate bien de que lo aplaces muy bien ya lo sacó también en este caso bueno ahora él ya ya soltó todo esto ya que él tiene todo esto suelto fíjense que esto se va a quedar prácticamente casi todo esto aquí ok porque eso lo vamos a sacar del lado hacia allá ok en este caso ahora ya que tenemos esto aquí lo que así vamos a soltar aquí es esta manguera que desde esta nos va a andar haciendo estorbo ok esta manguera aquí lo que podemos hacer es de a veces yo lo saco completo completo todo el riel de la gasolina todo esto aquí vamos a soltar también lo que es a ver este otro vacuum se va a quedar aquí aquí hay dos dos de gasolina estos dos de gasolina los vamos a soltar es un grande y un chico se usa el azul y el amarillo para soltar estos dos ok eso lo tenemos ahí en la herramienta ahorita lo vamos a quitar pues ahora hay que soltar lo que es la manguera de allá o la manguera de aquí esta manguera también se mete allí mira allá atrás ya si la quieres soltar de aquí donde tú quieras esta era la hice del lado y ya me la traje entonces perfecto ahora vamos a soltar lo que es esas dos de gasolina de una vez para ir viendo el otro este de aquí el vacuum este este vacuum allá atrás tiene una conexión también parecida a esa donde la puedes sacar también para que no se quede ahí o sea no lo puedes traer porque está atorado allá atrás ahí exactamente en esa posición entonces que esas hay una herramienta especial para sacarla ahorita la vamos a buscar muy bien aquí ya le encontró esta aquí está el azul mira este es el azul con esta se quita una vamos a buscar el otro el otro debe de ser un amarillo pues no lo tengo pero lo tengo aquí en plástico lo tengo en este entonces sería el azul y este a ver que medida esta es 5'8 esta medida es no me dice pero bueno este es 5'16 a ver será la misma es más grandecita que esa hubiera que ser como este este estilo hay uno de estos que es como este como este se le cayó el alambrito hubiera que ser como este color algo así existe otro que es amarillo es amarillo pero en este estilo de material en este caso llévate ese y llévate este porque va a ser esta estos dos bien tráetela entonces chequense nomás la grande va arriba y la chica va abajo ok la azul va abajo pero saca primero la de arriba primero tienes que arrancar el ganchito ese que está ahí de atrás se levanta y luego se jala para cara porque aquí está metido para adentro entonces se levanta de atrás a meterle el desarmador ok ahí mismo levanta para arriba así aquí así sí ándale detrás de ahí eso ándale ahora échalo para acá ahí se queda colgando ahora métele el grande abraza esta esta de aquí y se lo va a meter para allá no el grande si el hace cuenta que grande me refiero como a lo que es el diámetro este de Akira mira mira esto ese no sé que me diga pero se me hace que va a ser ese meteselo allí ahora empujalo para allá a ver déjame ver ándale ahora ya que la puja es para allá a la misma vez lo vas a presionar hacia allá y le vas a dar vueltas y solo se va a botar y ahorita hace lo mismo con ese ahora jala ahora jala la manguera hacia allá a la misma vez para allá no ese déjaselo metido y jalo la de allá si méteselo luego lo se siente cuando se levantó el seguro los seguros se levantan me entiendes manténlo porcionado hacia allá de ambos lados de abajo y de arriba ah no hay problema hornealo este también hornealo vetelo metiendo este si no lo deslaqueas nunca lo vas a sacar puchaselo lo más que puedas muy bien vale juego y se jala la para atrás no no deslaqueado entonces métela para adentro al revés aquella métesela para que deslaquee bien jala la para acá métesela como que la estás metiendo y a la misma vez mete este méteselo ese méteselo para allá ok ahora mantiene ahora si sácalo no sueltes este ahora sácalo aquella y no lo sueltes ahí está ya miras como se suelta entonces a veces hay que meterlo más para que suelte bien los seguros que están adentro ok no importa no importa que se tire ahora ya quita ese seguro esos nomás son para para quitar para no el ese el que pusiste es para deslaquear ya si ya dámelo ya no esos nomás se usan para puro para puro quitar ya para ponerla ya nomás se mete a puro presión y se sola se laquea muy bien lo mismo vamos a hacer con el de abajo nomás que el de abajo pues es es otro muy bien lo mismo mismo procedimiento perfecto perfecto puedes jalar si quieres aquella esa si la deslaquea casi ahí va a salir porque esas si son más más para eso no sale métela igual hace el mismo procedimiento entonces ok manténla bien parejita esa bien parejita esa metiéndola por si no no deslaqueas de ambos lados ok ahora ahí jálale esa era súbela así para arriba como reloj para que deslaqueen los otros eso meneala y metesela meneala y metiéndola eso para que deslaquee ahora jálala deslaqueó tiene que deslaquear y esa es ahí está eso lo que tiene que ser ahí entonces lo mismo nomás hay que presionarla lo que más se pueda lo que vamos a hacer ahí para que la puces ahí vamos a usar esta reventera fíjate para eso tenemos unas pinzas también eso es un puro genio de nosotros mira puedes usar esta en la manguera agarrar la manguera así y reempujársela ok muy bien bueno aquí el camarada anda pariendo cuates no 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 esa es para que reempujes este 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 si para que lo reempujes parejo no no estás agarrando dos ándale ese para que la reempujes para eso para que deslaquee ahora sí ahora que ella jala métela para acá como que los meten los conecta a los dos a la misma vez ahora sácala para atrás ahí está eso solamente de esa manera lo puede hacer uno entonces si a veces se sufre poquito pero ahí está ahora sí échamele esos candados esos candados ya van para atrás ya que no se van a usar van para atrás esos ahora allá atrás sigue esta manguera allá atrás si ves como yo la desconecté de ahí escuchándole el seguro allá atrás y está otro allá atrás y la fila terallera aún está conectada ahí está ya habrá entonces allá abrirle campito esa manguera la pones por ahí ese nomás se sume para acá como éste era aquel todo del mero del centro si ves púchalo si ves y de ahí la vas a levantar para arriba ten cuidado bueno si ves yo la saqué de aquí nomás que salió eso es para que no estorbe ya de ahí de ahí de ahí a ver de ahí que procede casi todo completo eso va a venir vean todo completito eso va a venir aquí se vea quebrado se quebró esta manguera ya está vieja por lo mismo de estas ahí tengo yo son vacuums esta es la otra que va al PCB entonces que procedemos sigues con aquella con el seguro de esa hasta ahí atrás rastrealo allá está allá está plantado igual en un tubo pues muy bien vean vean como se quitan las partes vean nada más a veces ha que estar este vean le cuelga la panza de burra maicera vean entonces que a veces no es tan fácil así como se mira a veces los veos están cortos pero a veces hay que andar aquí haciéndole corte y andar ahí de cualquier manera acostándonos de cualquier manera se tienen que quitar esas partes entonces le está metiendo la mano por ahí le puse una camisa ahí para que porque está caliente lo tenemos que haber agarrado frío pero como lo lavamos hoy entonces pues está algo caliente todavía pero ahorita ya está tratando de sacar la manguera de por ahí ok muy bien ya arrancó esa manguera de ahí atrás pueden ver por aquí ya está lista ya la despegó se tuvo que meter la lámpara para ver verificar exactamente dónde estaba aquí va a quitar el toretto body toretto body el trovaro body entonces pero le decíamos el toretto body este tiene una tuerca 10 por la parte de abajo aquí debe tener otra para acá debe estar otra entonces tiene otras dos eso los va a quitarse más así que con la matraca ya que la pistola no entra ahí tendríamos que remover esto lo que es la tolva pero con la matraca ahí y salió muy bien a la llevamos a la llevamos perfecto ya el otro chalán a ver pues dice que ya él ya limpió la tapa aquí le dio una buena chineada que estaba bien horrible ahorita le voy a dar otra pasada con el break cleaner y ahí va a quedar ok por acá en el centro va a que darle una buena pasada con break cleaner y para ustedes sufrir muy bien camaradas ya aquí el gallo ya quitó el gallito de sinaloa quitó ya lo que es el toretto y aquí con un desarmador le hizo palanca y ya la sacó pero le aplujó un poco el tapón para que salga al aire ya quitó el cuerpo de aceleración y ya lo puso por allá ya también le puso un taponcito ahora aquí hay que quitar este tornillo este es un tubo que también lo está agarrando hay que ver todo lo que está agarrando a esto lo vamos a soltar pero aquí ya no más se agarra este 10 lo vamos a soltar si yo pienso que no más este no no más tiene este este es como un acordeón que se puede jalar para atrás con cuidado y no romperlo ok él ya lo quitó por ahí a ver ahora jálalo para acá con cuidado jálalo jálalo nada más está metido a presión ahí viene ahí viene ahí viene no se quebra no porque es acordeón todo entonces que aquí viene para acá vean lo vamos a sacar ya lo sacamos ahí lo ponemos por aquí este también lo tenemos que limpiar a la hora de poner todo para atrás vean tiene buen sarro y este es un empaque que también viene en el paquete ahora vamos a soltar ya todos estos tornillos todos estos 1 2 3 4 lo mismo del otro lado son 10 8 creo 8 son 8 eso lo vamos a estar ablojando nomás se sacan para arriba si es posible lo levantas para arriba porque si lo si lo dejas abajo se va a estar atorando en el hoyo aunque ya esté suelto se va a estar atorando cuando lo estemos jalando si no tendríamos que levantarlo tantito y luego sacarlo de lado para arriba ok eso ya tiene que ser entre 2 para poder quitar el cableado también mantenerlo ha levantado pues listo señores aquí vamos ya quitó todos los tornillos entonces que vamos a levantarlo un poquito para acá nomás tantito todo parejito casi para arriba y a la misma vez lo vamos a sacar primero esta punta para arriba ok y va a salir para afuera completo ok entonces que yo lo voy a ayudar aquí si muy bien entonces parejo ahora este aguas aguas con el cableado por allá y va a salir de aquí primero de aquí toda esta esquina es la que va a salir primero a ver porque oh si quítaselo están agarrando oh si entonces oiga si faltaron faltaron las plogas de aquel lado de los injectores ya lo está quitando muy bien vamos a esperar que los quiten muy bien ya desconectó las plogas hazlo para allá que no te estorbe por aquí así ok perfecto no hay nada ahora yo le ayudo con esto por aquí y vamos a empezar a sacarlo aguas de aquí recuerda que va a salir para arriba aquí primero aquí para arriba va a salir puntiagudo así muy bien perfecto cuidado con lo que te estorba despacito despacito ahí viene 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 perfecto ahí viene ahí viene muy bien muy bien oh aquí viene la ploga esta que va atorada ya también ya la desatoramos perfecto ya lo saco aquí aquí viene perfecto muy bien muy bien a ver dejen la luz aquí como está todo el lodo perfecto ahí 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 quieto si este por aquí aquí nomás lo vamos a hornear a un lado por allí encima del bote aquí voltearlo para que vean lo que vamos a hacer en este caso aquí nomás le vamos a quitar los empaques estos estos nomás van atorados y aquí si ves échate un ojo aquí mira y miras y así como está este vamos a poner el otro hay más eso bien eso es todo entonces que viene como está aquí de los inyectores esta es gasolina cruda cuando pasa esto aquí se va a quedar en el bote igual el otro hay uno en cada lado los vamos a estar quitando también esos y a estos nomás le vamos a dar una raspadita y quitar todo lo sucio que está ahí eso no importa aunque se queden porque pues son ya son viejos vamos a poner los nuevos muy bien ya los ya lo paso a quitar ahora nomás vamos a darle una raspadita aquí de una vez para prevenir este ya aquí ya no vamos a hacer nada nomás que limpiarlo con una navaja y tenemos ya las navajitas le vamos a dar una buena raspadita y eso es todo aquí pues voy muy bien muchachos él ya limpio allá ahora va a sacar lo que es este de aquí aquí está sacando él esto son las plugas conectores del NAC sensor aquí no acá lo he hecho ahí está y se llenó de agua ahí para adentro ven porque nosotros lo lavamos entonces esto lo vamos a quitar muy bien perfecto en estos hay posición o sea no lo puedes poner va la pluga hacia atrás esto corre para atrás entonces que el más largo va hacia enfrente y el más corto va para de atrás porque la pluga sale para allá y para arriba ok muy bien entonces que ahora en este caso va lo que va a hacer es va a limpiar estos con una navajita todas estas gargantas las va a ir limpiando las va a ir limpiando antes de limpiarla hay que meterles un pedazo de servilleta aquí para adentro ahí para adentro ahí para adentro en todos los hoyos para que no se vaya basura hacia adentro entonces que primero va a tapar y luego le va a ir limpiando todo bien limpiecito bueno señores ya limpiamos lo que son las cestas ya las limpio más bien el chalán y ahora vamos a poner los empaques aquí tengo ya el paquete de empaques muy bien vean estos son los empaques que tenemos los que quitamos allá dos de arriba y que tenemos nada aquí tenemos los sellos que son de los tornillos de las tapas estos evidente aquí de las tapas aquí tenemos los sellos y también tenemos los estos de las ligas de los inyectores también y tenemos otro paquete de ligas de inyectores de arriba a ver no 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 si también vienen las 4 de arriba y de abajo entonces que también se las vamos a cambiar ya que vienen ahí ok entonces en este caso viene aquí vienen los dos de las tapas estos dos son los importantes que vamos a usar ahorita los dos de las tapas vamos a usarlos ya vienen dos sellos también los que son los que vienen como ahí que son del NAC sensor ok estos van ir allá abajo en otra tapa más abajo que se va a arrancar vienen estos y viene este otro sello que es el del EGR el que arrancamos y estos pequeñitos son unas ligas unos órdenes también estos siren son de unas mangueritas que van a cruzar de lado a lado porque vamos a arrancar también este es lo que es esto esto es lo que está ahí abajo ahí y los los chiquitos van a queren estos en estas mangueras en esta línea van dos atrás y dos enfrente y los otros van adentro de ahí pero más abajo después de los sensores ok entonces que para arrancar este tenemos que arrancar primero los sensores ok los sensores se tienen que arrancar primero antes de arrancar este ok esto es un 10 y antes de este también se tiene que arrancar lo que es esta línea muy bien ahorita le está dando una limpiadita ahí y ahorita le va a esprayar con el spray para limpiar para que se caiga todo eso entonces no decidimos arrancar este porque está limpiando ahí para que no se vaya para adentro y se haga una batizonga entonces preferimos ahí ya nomás le va a esprayar para que se vaya toda la basura para atrás entonces nosotros le vamos a poner el empaque aquí antes de poner el empaque este primero lo presentamos salte no se quiere salir muy bien veo que aquí tres 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 cosas una dos tres que va a ser esta una dos tres entonces significa que este viene para este lado no se como vaya a ir si a ver si así o al revés va a ir así lleva una posición mira a ver pero así pero al revés así bien así entonces que hay una posición bien así pero en la posición donde la que se va a ir metiendo en esa le vamos a poner silicón recuerden un poquito recuerden aquí en todo lo que hacemos lo traemos de ese lado donde se va a meter y lo ponemos yo lo recargo aquí en la camioneta aquí así y le voy a embarrando ahí bien poquito ok poquitito le voy a enseñar al sanano ahorita como lo va a hacer bueno muy bien aquí él ya va a ser yo ya le ya le mostré como hice el primero vean ya le puse silicón por la parte de abajo ya le enseñé como hacerlo primero lo presentó aquí como va y luego lo agarró de una esquina vean y a esa la que está por fuera ahorita esto es lo que le va a poner el silicón entonces agarró un poquito ya de silicón y le va a ir embarrando poco a poquito ajá nomás es un toquecito vámonos ya muy bien vean nomás es un toquecito ahí nomás el chiste que se mire manchado una vez manchado vámonos lo mismo va a ser en todo alrededor ok muy bien perfecto entonces que le voy a poner eso y después ya lo estaré poniendo él lo va a presentar aquí ahorita les digo como es que lo va a hacer para no se acaba de batir muy bien él ya le puso silicón quiero que vean aquí todo lo que es a la redonda ya del otro lado le puse ya el silicón ahora él va a parar la tapa muy bien va a parar la tapa y la va a recargar hacia acá ok recargadita hacia acá y primero lo va a poner aquí aquí arriba y lo va a presentar más o menos este en la dirección de allá ok tantito haya sido ahora subes aquel allá muy bien mételo aquel muy bien ahora sácalo de aquí porque lo echas muy para allá muy bien subelo perfecto ya lo metió allí muy bien muy bien es su primer tapa que está haciendo y vean cómo va al millón ahí va quedando perfecto ahora lo vas a ir metiendo igual del otro lado para abajo presenta a estas que se metan son las primeras que seguían una vez entrando ándale ahora la otra y recarga lo más para acá para que esto no se no se no se le pegue la basura muy bien hazlo más para acá quítalo de aquí o levántalo ya muy bien ahí va ya se lo echó muy bien ahora asegúrate de todo que haya entrado bien a la redonda ponle tensión de lado así se le va poniendo tensión y se le va aplastando bien 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 todo todo lo puedes ir agarrando así parejo así parejito que se vaya metiendo todo ya una vez estando así vamos a esperar que él ya mantenga lista su tapa allá bien limpiecito ya una vez estando bien limpiecito las va a poner de una vez pero antes ya que esté limpio ya que diga oh ya está listo para ponerla le vamos a dar una embarrada también aquí un toque ya miraron ahorita como está verdad bien un toquecito para que quede bien sellado y no vaya a salir aceite entre un año saben que eso nomás es para un año esos empaques pero echándole el silicón para usted de sufrir muy bien aquí ya el chalán le va a poner los empaques a esto esto ya toro aquí hay un ganchito donde se atora fíjate que se atore échalo que se tiene que atorar ahí ahí está ya atoró uno allá del otro lado está otro tiene que atorar también ya atoró ahora aquí abajo por aquí hay otros dos otro irá ya si ya ahora atora este otro ahí más ahí está ya atoró eso es todo bien ahora lo mismo del otro lado va a ser poner el otro y que se atoren muy bien muy bien vean ahí está ya atoró también atoró ahora el del centro ahí está bien fácil y sencillo ahí quedó este también ya casi está quedando listo ya nada más vamos a voltearlo ahora voltearlo pone esto para abajo en el bote voltearlo dale vuelta muy bien dale vuelta dale vuelta muy bien ahí está en este caso a ver espérense tantito no esto se los vamos a dejar son originales están están bien estas si le vamos a dejar las originales estas estas son muy difícil que se dañen pero están mucho mejor que las que las otras pues las otras no son material que digamos un material muy bueno a veces hay cosas que se pueden dejar y hay cosas que no no se recomienda en este caso dejen cheque esto a veces estos se dañan estos son los que por el siempre está el chequeño y prendido porque hay un vacío de aire de gasolina y este es el que saca la gasolina del tanque este si le jalas tú aquí se le chupas y le pones tu lengua aquí te la tiene que jalar si le chupas aquí y se viene el aire no sirve vamos a ver ahí está entonces que si se atora está trabajando perfecto este sensor todo está bien entonces que vamos a esperar aquí al compa que todo vaya quedando al millón muy bien ya lo está limpiando ahí ya no más falta que le pase el spray y una una toallita bien limpiecito y ya va a poner la primer tapa ok la tapa esta lleva los tornillos y también le vamos a poner los los sellos que le quitó el chalán a los tornillos ok donde están los tornillos trae los tornillos le vamos a poner los los sellos estos ok estos sellos se los vamos a poner de una vez a veces le puedo poner yo tantito silicón porque también puede lagrimear por aquí por estos por estos hoyos ok estos sellos vean como se meten tienes que tener un poco de maña para no romperlo fíjate primero lo sacas hacia atrás así a ver grabe para que vean muy bien ahí fíjense vamos a poner el primero esto tiene su truquito para meterlo lo agarro yo aquí así y con esto lo bajo bien miren bajo este que te he metido aquí y luego lo presento de lado aquí así de lado y me la llevo para adentro así ahí va ya lo bajo por ahí y ahí está ahí me miraron cuando lo pongamos aquí le podemos poner silicón lo que es en esto para que cuando lo bajemos esto selle por la parte de adentro fíjense vamos a hacer uno más ok uno más te das cuenta que te hace así dejas que caiga lo agarras con esto de aquí así estos dos dedos aquí y lo presentas aquí así de lado y lo haces de lado a la misma vez ahí viene ya se metió a ver ahí está si vean lo mismo va a hacer con todos ok y ahí quedó entonces que lo mismo con todos y vámonos pues muy bien quiero que vean por aquí ya este ya limpio aquí donde van los balcabers vean ir las tapas limpiecito él va a poner ahorita ya las tapas antes de empezar ahí a seguir desarmando ahí quitamos nuestra herramienta de por aquí porque tenemos una batizonga aquí muy bien en este caso también de este lado vean ya limpio donde va el sello todo limpiecito hasta acá atrás todo limpiecito quedó entonces que esto le voy a ayudar yo a subirlo pero ahorita va a poner la primera tapa de ya y luego la otra y estar apretando ya eso muy bien él ya le echó silicona quieren nomás un toquecito una embarradita aquí le suelta un poquito un poquito aquí si ves aquí le hizo falta ir aquí un poquito así tiene que estar como decir si ves esto aquí así tiene que estar aquí le hizo falta entonces que le voy a ayudar aquí una embarradita chéquense nada más eso muy bien así nos lo atraemos perfecto muy bien un poquito más nada más es una embarrada que queda ahí así de rápido vean chéquense faltó aquí un poco muy bien ahí quedó limpiamos los dedos también lo que fue ya les enseñé como le pusimos ese otro muy bien él tiene que saber agarrar ahora ya a modo de que no se él ya sabe cómo va esta tapa entonces que y ya sabe en qué lado va órale ya está lista para que la ponga no agarres el silicón muy bien él ya sabe cómo va a ir perfecto él la va a presentar ahí por ahí y le va a ir bajando los tornillos para que presentarla bien entonces que ahí va la primera etapa chequense nada más cómo es que la va a poner en el viento y luego la va a bajar para abajo muy bien parejita ahí así como si ya estuviera instalada muy bien poquito más para arriba aquí muy bien ahora bajamos estos buscamos la posición donde ahí está uno creo ya agarró le presentamos los tornillos creo que ahí está a ver el otro también ya agarró muy bien ese está chueco está seguro que está agarrando bien yo lo veo que lo estás metiendo chueco para abajo no 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 que estás levanta levanta la tapa ya está bien el tornillo está chueco asegúrate que esté bien ándale si ves a qué saber meter bien eso porque si lo sigue dando ahí lo puede entrar a poner bien atención que todo está entrando normal ahí está ya llegó con la pura mano llegó esto todo esto lo va a apretar ya a mano él ya sabe el tanteo que se le tiene que dar no le puedes dar tampoco así que digas ay que barbaridad si no va a amarrar un caballo nomás es este acá una vez llegando y moles compadre ok ahora le va a dar con su matraquita aquí ya tiene su matraquita y ahí tiene su 8 con los que le va a ir apretando muy bien muy bien aquí él ya le va a apretar ahí chequense por acá cómo lo va a hacer ahí está muy bien así nomás una vez llegando low low se siente ya nomás un requintito y ahí quedó no necesitas que torque o algo así para eso no no pues ya la experiencia va a ser el maestro entonces que aquí ya le tengo que enseñar más o menos donde un poquito un toque ahí está ya muy bien y también hay que asesorarnos bien que no se nos caiga el empaque porque hay veces que se sale el empaque o se cae ahí está ya ahí así muy bien el último perfecto todo bien todo bien nos falta el último voy a respirar un ratito aquí cómo anda él poniéndole servilletas porque está algo caliente muy bien entonces que igual a que el otro ahí la lleva despacito despacito pues muy bien apretamos eso y una vez poniendo eso de una vez va él a subir lo que es su bobina ya que la bobina la desconectamos de ahí y de una vez la va a subir ya encargado que eso no nos estorba ya nada muy bien él ya aquí va a subir su bobina la va a presentar ya ahí cómo es que va antes de eso pues le puedes poner recuerda los esos los cables él desconectó dos cables de aquí para poder poner por aquí y ahorita él ya la va a presentar casi ahí completita es que se va a venir para acá él porque quiere trabajar por aquí a ver qué como que algo estorba o ahí está ya se presentó era bien presentadita y está casi ya si tú la quieres mover pues ya tú la mueves pero esto fíjate va una aquí el otro allá y otro allá ya está casi está presentada ya nada más tú ves si la quieres la quieres menear o no ya está lista ahí casi bien muy bien en este caso ya él va a tornillar ahí y le va a poner los dos cables ok bueno aquí el camarada ya le va a apretar según dice que con la pistola lo bajó el uno esa tiene para diferentes revoluciones y ya le va a apretar ahí vámonos ahí está allá llégale a todo lo que da a todos así como vámonos todo lo que da vámonos el otro que sigue muy bien ahí le va buscando vámonos todo fuga ya el que sigue no más bien apretado eso es no más lo normal ahí la pistola tiene para que uno lo regule por arriba ve nada más buscándole la maña ahí está no lo pares déjalo que llegue hasta el final tope a lo que da y te hizo falta o no para acá ¿eh? ¿dónde? así ahí está tienes que ir flexionando bien bien de uno por uno de uno por uno vámonos ahí está ahora que sigue ya el último muy bien ahí la lleva ok está bien vámonos dale vuelta solo se va a meter solo se va a acomodar nomás presentaselo ya y vámonos a eso ya ves ahí está ya eso es todo solo llegó perfecto ahora le va a presentar los cables y ahí quedó hay tacos de sobolla muy bien ya él va a plantar la otra aquí le voy a ayudar porque es a levantar el cableado para que la pueda meter muy bien ya la va a plantar por ahí vean como la está poniendo muy bien ahí está ándale la va a agarrar con una mano y ahora va a empezar a presentar sus tornillos muy bien perfecto lo último de hasta allá para que el más ya se quede recargado ahí sube la más para arriba está muy caída ándale preséntalo bien derechito ándale no no fíjate que esté derechito no debe estar del lado derechito que no estás viendo cómo está tienes que acomodarlo bien derechito eso es lo que tienen que ver también que vaya derechito no pueden darlo metiendo chueco hay que sacarse el empaque para afuera lo jalaste pucha el puro el empaque para adentro méteselo mételo lo tienes que meter con fuerza tiene que entrar si estaba metido lo hiciste del lado el tornillo y se salió para afuera pues tienes que metelo si no pues quítala otra vez vas a hacer doble trabajo ahí se tiene que meter ahí en esa posición mira él le tiene que hallar el modo ahí de meterlo o si no va a tener que sacarle otra vez la tapa para meterlo pero él tenía que entrar allí dándole vuelta casi solo se tiene que meter ahí para adentro nada más lo que se ocupa es producto de gallina no lo metiste de arriba y de abajo bueno vamos a esperar a ver qué va a hacer él hay que sacarla bueno entonces sácala yo debo levantar el cable bueno ahí va muy bien optó por sacarla muy bien muy bien a ver si no se despega el empaque porque se puede despegar porque ya hice el icono abajo no ok muy bien ya la agarró ok ahora métela ahí ¿dónde vas? arme de aquí bueno a ver ¿ya entró? ajá mételo a ver espérame pues ahí quedó ya ya lo metió volvió a meter ok vamos otra vez ahí lo vamos a volver a meter ajá muy bien cuidado con el empaque el grande no se te vaya a salir por allá porque va a pasar sino como aquella que encontramos que se le estaba saliendo todo el aceite muy bien ahí está ok ya lo puso pues muy bien ahí ya lo está apretando está presentando los tornillos ok perfecto mira pues salió el otro eso es que no la estás poniendo bien la tapa presenta bien la tapa está bien presentada la tapa asegúrate que la tapa esté bien presentada mira este canal coincide con este canal no entonces asegúrate que todo esté bien bueno vamos a esperar a que lo haga ok vamos a dejarlo ahí él tiene que hacer el trabajo allí muy bien pues ahí ya le está dando ya lo está apretando nomás será cuestión de acomodar presentarlo bien y ya ya sabes un llegue un requinto y vámonos ahí está el que sigue muy bien así le va a hacer a todos los de para acá y estará poniendo también lo que es esta lo mismito que se hizo aquí se va a hacer del otro lado ya se las saben por el anti 6 2 bien 2 2 2 2 2 2 3 3 La 3